Internacional, Chile. Obispos chilenos celebran una misa para rezar por la paz y la reconciliación de su patria. Este viernes 21 de julio, al finalizar su semana de retiro, los obispos chilenos concelebraron una misa por la patria para orar por la paz, la reconciliación y la unidad del país sudamericano, cuando faltan unas semanas para que se cumplan 50 años del golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet para desalojar del poder al comunista Salvador Allende. Dicha Eucaristía, que se desarrolló en la capilla de la Casa de Retiros de Padre Hurtado, se retransmitió en vivo por las señales de Radio María a lo largo de Chile y www.radiomaria.cl, además de una red de emisoras católicas de diversas diócesis del país. En la misa, el Episcopado pidió al Señor por su patria, no solo por los desafíos presentes, sino también los de la historia de Chile en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, encomendando a la Virgen del Carmen a todo el pueblo chileno.